¿Alguno de ustedes te ha preguntado cómo funciona tu cerebro? ¿Crees que el saber cómo funciona te ayuda a aprender mejor? Las respuestas las encontraremos en el modelo de los cuadrantes de Herman. Ned Herman fue un investigador originario de los Estados Unidos y es considerado el padre de la tecnología de la dominación del cerebro. Herman crea el modelo de los cuatro cuadrantes para poder explicar el proceso del pensamiento y creación con propósito de analizar cómo creamos, aprendemos y vivimos en el mundo. Su principal propósito en la enseñanza es el de aumentar la autocomprensión y la mejora de las capacidades del pensamiento creativo. Para elaborar su teoría, Herman se inspiró en una metáfora entre el cerebro y el globo terrestre y sus puntos cardinales, dividiendo una esfera en cuatro cuadrantes y representando así cuatro formas distintas de operar y de ver al mundo. En el alumno, en el cortical izquierdo, basado en hechos y pruebas, el alumno es bueno si es que le gusta contar con una materia estructurada. Por otra parte, en el cuadrante límbico izquierdo, el alumno es rutinario. Es un buen alumno si es que la estructura de la clase es conocida y o rutinaria para él. En el cuadrante límbico derecho, el alumno es innovador. Bueno, solo si hay profesores de su gusto. En el cortical derecho, el alumno es intuitivo y motivador. Es decir, es un buen alumno si es que le gusta trabajar ante proyectos originales. ¿Y cómo elaboramos nuestras clases? Como maestros debemos tener cuidado en dichas funciones cerebrales para la preparación de nuestras clases, ya que lo que le sirve a un alumno no le sirve precisamente a otro. Para eso analicemos la siguiente información del maestro y los cuadrantes cerebrales. Entonces, el modelo permite entenderse a sí mismo, entender la diversidad mental y los estilos de pensamiento. ¿Cómo afectan al aprendizaje personal y a la enseñanza los estilos de aprendizaje? Nos permite entender los estilos de administración, la comunicación, las relaciones y el desarrollo de grupo, la naturaleza y el origen de la creatividad mental, y la circunstancia que lleva a la creatividad y las cuales también la incrementan. Por su atención, gracias. Alejandra Núñez y Ailet Soli.